De lujo, no nos podemos quejar, una vez más, José Benavides Sr. con nosotros, hoy no está en San Diego, hoy no está en Seattle, Washington, hoy está en Guadalajara. Ebro, tú estás, me imagino, en tu restaurante, en la sala de tu casa, porque veo eso muy amplio ahí, pero qué lujo, ¿no? Poder decir que hoy contamos con un amigo de la casa y que vamos a hablar del reto que le hizo el Benavides Team, los Benavides, a David Morel. Vamos a hablar del junior y vamos a hablar de boxeo con José Benavides Sr. Ebro, qué lujo tenemos hoy aquí. Exactamente, bueno, primero decir que estoy aquí en la conferencia de prensa de Don King. El sábado vamos a tener en Miami una pelea de peso completo entre Daniel Dubois, hablemos con él, tremendo muchacho, un prospecto inglés de peso completo. Va contra Trevor Bryan, que es el boxeador de Don King. Pelea titular aquí en Miami, por eso estamos aquí, pero hoy todo eso es secundario. Hoy Don King es secundario, hoy tenemos a José Benavides Sr., un hombre que orgullosamente tiene las riendas de su equipo, que no solamente tiene a los hijos, también tiene a Rayo Valenzuela, que viene abriendo camino. Y vamos a comenzar, José, primero dándole las gracias y segundo, preguntándole qué le pareció Morel en su pelea, qué nos puede decir del reto este que hicieron a Morel. Sí, no, muchas gracias, primeramente yo le quiero agradecer a todos los seguidores, a ustedes, por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes, estamos muy contentos, estamos en Guadalajara, este viernes estará peleando Diego Pacheco y estamos aquí listos. Y muchas gracias por la invitación y otra vez muchísimas gracias a todos los fans por todo el apoyo. Pues sí, David Morel peleó este fin de semana, estuvimos muy atentos de su pelea, David Morel ha estado hablando muchas cosas, no pensé yo que fuera una persona así como, yo lo miré en su última pelea, cuando en Rayo Valenzuela estábamos en el mismo vestidor, yo miré a una persona muy respetuosa, una persona muy, muy calmada, ¿no? Lo saludé, lo felicité y hablamos un poco de que en el futuro se pudiera dar una pelea con David Benavides. Yo le dije, yo creo que necesitas un poco más de experiencia a cocinar esto para que se haga una pelea interesante, que va a ser una pelea buenísima en el futuro. Y todo bien, ¿no? Entonces ya después, después como dos, tres semanas empecé a oír que David Morel estaba diciendo que en inglés, voy a decir como dijo él, que I'm going to make David my pitch. Y luego voy a noquear a David Benavides en un round, le voy a poner una paliza a David Benavides, a Benavides no me menciona a mí en las entrevistas porque me tiene miedo. Entonces para mí eso es algo, no, 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 es como que me enoja, ¿no? Entonces yo en mi pensamiento pienso, wow, David Morel está listo, quiere pelear con David Benavides, hay que hacer esa pelea. Por cierto, quiero mandarles saludos también a Luis de Cubas, a sus manejadores que conocí en la pelea de Raleigh allá en Nueva York y estuvimos hablando sobre la pelea, que yo creo que es una pelea buena, una pelea que nosotros 100% aceptamos. Entonces ya nada más está de su equipo de él, que ellos dijeron que querían la pelea y David Morel quería la pelea. Entonces yo les dije a ellos, pues hay que cruzar los dedos, ¿no? Que no salga lastimado, que salga limpio, no cortadas para poder hacerla en noviembre, diciembre. Y quedamos de acuerdo que eso se iba a hacer. Ahora oigo rumores que ya no quieren la pelea. David Morel, Ronnie Shields dice que va a proteger al campeón y va a tratar de agarrar más experiencia con David Morel. Pero ¿cómo va a agarrar más experiencia si es un campeón, campeón del mundial, del WBA? ¿Cómo vas a cuidar a un campeón? Cuando llegas a ser campeón tienes que pelear ya, estás listo. Eso quiere decir que un campeón tiene que pelear a quien sea, ¿no? Entonces creo yo que ¿qué está pasando con todo esto? Yo le digo a David Morel, estaba hablando mucha, como dicen en Estados Unidos, mucha basura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó ese animal? ¿Dónde quedó ese monstruo? ¿Dónde quedó ese león que andaba buscando la pelea con David Benavides? Ahora no lo encuentran por ningún lugar. ¿A dónde está? Vamos a hacer la pelea. La pelea la podemos hacer en noviembre, diciembre. Nosotros estamos 100% listos para hacer la pelea y que demuestre a su gente. Esa sería una pelea buenísima para David Benavides y David Morel. Entonces, con todo el respeto, yo no quiero faltarle al respeto a nadie. Son peleadores que estamos en este negocio y creo yo que necesitamos retos grandes como ese. Necesitamos peleadores y creo yo que vamos David Morel y ojalá que mire esta entrevista y si de veras tienes huevos, hay que hacer la pelea. Entréñale a tu gente cubana de qué estás hecho y nosotros también. O sea, mi respeto para la gente cubana y para mi gente mexicana, para todos los latinos. Nosotros nos sobran huevos, tenemos huevos y muchas veces, como dicen en Estados Unidos, be careful what you wish for. Esto es lo que quería. Esto está, ¿no? Entonces vamos, vamos, vamos a David Morel. José, fíjate, quiero que la gente vea el reto que pusiste en tus redes sociales y la gente le está dando like al video rapidito, pasando de 200 personas. Pero lo voy a poner aquí para que veas el reto, porque el reto está bueno. Sale tu hijo. Sí. Bueno, parece que se nos... No, no, aquí estamos. Vamos a poner esta guía. David Morel, te estamos esperando, noviembre, diciembre. Ojalá tenga huevitos, hay niveles en este negocio. Ojalá que de veras quiera pelear. Que no se eche para atrás. David Morel, te estamos esperando, noviembre, diciembre. Ahora, espectacular, espectacular. Usted, cuando vio la pelea, José, cuando usted vio la pelea, ¿qué conclusión sacó del combate de Morel contra Calvin Henderson? ¿Qué evaluó? Mira, yo te voy a ser honesto, la mera verdad, David Morel y su equipo están haciendo un trabajo espectacular con él. Como te digo, saludos para el señor de Cubas y todo su equipo. Lo están llevando bien, están haciendo un trabajo espectacular, pero creo yo que a este muchacho se le está subiendo un poquito en la cabeza y piensa que está en otro nivel donde no está. Creo yo que necesita un poco más de experiencia. Si no me equivoco, él estuvo en el equipo olímpico, no sé qué medalla agarró. Tuvo muchísima experiencia. Es un peleador buenísimo, un peleador que con cada pelea va aprendiendo más y creo yo que va agarrando más experiencia. Creo yo que en un año y medio, dos años, va a estar en otro nivel. Creo yo que va a ser un peleador muy peligroso con el tiempo. Creo yo que le falta muchísimo. A los peleadores que está peleando ahorita él, ¿quiénes son? Debe de hacer lo que debe de hacer, terminarlo, lucir espectacular. Y eso es lo que está haciendo. Creo yo que como a nosotros, le falta mucho a él. En esta pelea pudimos ver que lo contrapegaron varias veces con unos tiros. Donde David lo agarre con uno de esos, lo va a lastimar. ¿Sí me entiendes? No es competencia para David en este momento. Baja mucho las manos. Creo yo que se confía mucho. Juega mucho. Creo yo que... ¿Cómo te pudiera decir? No toma en serio los peleadores en este momento. Pero te apuesto que si peleara un David Benavides, subiera las manos, estuviera bien cerradito y estuviera bien atento. Eso es lo que quiero dar a entender. ¿Sí me entiendes? Que creo yo que ahorita con el nivel de peleadores que le ponen, hace lo que tiene que hacer. Pero ya cuando le pongan a un peleador que ya es un veterano, como le dicen en Estados Unidos, un gatekeeper, ahí va a batallar un poco. Y los knack-ups se van a acabar. ¿Sí me entiendes? Entonces creo yo que le falta desarrollarse más. En esta pelea, en mi opinión, le metieron mucho las manos para la experiencia que tiene él. Creo yo que él es un mucho mejor peleador. Creo yo que debe de tomar las cosas un poquito más en serio y cuidar, subir la guardia y tomar las cosas en mi opinión. Pero yo quién soy, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que trabajar y yo me enfoco en mis peleadores. Pero como me están preguntando qué pensé de él, esa es mi opinión, ¿no? Entonces creo yo si estuviera conmigo, yo estuviera muy fuerte con él. Suba las manos, no juegue, tome las cosas en serio, ataque y vaya más al cuerpo. ¿Sí me entiendes? Y que se vea su presencia. Hay que dominar un poquito más convencible, ¿no? Porque la mera verdad, yo te digo que creo yo que Sean Time no se quedó impresionado con él. Que eso es lo que tenemos que buscar en veces, ¿no? Hay que impresionar y que la gente diga, wow. Y si me entiendes, creo yo que ese wow, te soy honestamente, sí, terminó bien para el muchacho, pero no salió ese wow. No pude mirar un David Morrell espectacular. Ahora, José, y gracias a la gente que sigue sumando, sigan dándole like al video. Por favor, es un honor siempre tener a un amigo de la casa, José Benavides. José, ¿qué dice David? Es decir, el campeón. ¿Qué dice tu hijo, David Benavides, de todo esto, de sus rivales? Pero, ¿qué dice en específico de Morrell? David Benavides, como dijo Mike Tyson, David Benavides es el Mexican Monster ahora. El bandera roja Mexican Monster. Él lo único que quiere es pelear. A él no le gusta andar peleando en las redes sociales, andar opinando. A él, él quiere entrenar y quiere pelear. ¿Sí me entiendes? Entonces, él es una persona muy callada, una persona muy reservada. Su hermano, ese sí, te va a hablar hasta por los oídos. José Benavides es el loquito. ¿Sí me entiendes? José Benavides te va a pelear aquí en la cámara, va a pelear. Y David Benavides es un poco diferente. No le gusta hablar. Él le gusta hablar adentro del ring, dar buen espectáculo. Y él quiere la pelea. Y por eso yo estoy buscando la pelea. Porque él me dijo, haz lo que tú tengas que hacer. Quiero a David Morrell. Quiero a David Morrell. Y lo quiero para noviembre, diciembre. Ahora, como te digo, ustedes que tienen una buena comunicación con sus manejadores, sus encargados, hay que llamarles y hay que hacer esa llamada. Y hay que tratar de hacer esa pelea. Porque él habló mucho queriendo esta pelea. Ahora que queremos pelearlo, ya se desapareció. Entonces creo yo que muchas veces tienes que tener cuidado y no hablar tanto o afrentar a lo que dijiste, ¿no? O sea, si vas a hablar es porque lo vas a sostener y vas a seguir pensando con lo que estás pensando, ¿no? Ahora, José, ¿le sorprendió a usted lo rápido de la victoria de su hijo contra David Lemieux o lo esperaban? No, no, sí me sorprendió la mera verdad. Como yo te digo, yo te soy sincero. Nosotros estábamos trabajando para tal vez irnos hasta distancia o un 7, 8 rounds, ¿me entiendes? Pero a lo que estamos mirando con David Benavides que ni yo sé en qué nivel está en este momento. Está muy enfocado, muy disciplinado. Tiene mucha hambre. Entonces lo pudieron ver ese día de la pelea. Entonces me quedé súper sorprendido la manera como terminó y qué tan rápido terminó. Pero ahí es parte del trabajo, de la disciplina y del enfocamiento, ¿no? Cuando un peleador se enfoca, se enfoca en su disciplina y está dispuesto a hacer cualquier sacrificio, esos son los resultados, ¿no? Ahora, dio la impresión que tenía los brazos, las manos muy rápidas. Primero hizo el peso sin problema, 166, José, por debajo de los 168. Y dio la impresión que estaba bien físicamente, que las manos las soltaban muy rápido, ¿no? Sí, no, pues como te digo, esas son señas de un gran sacrificio, de un enfocamiento, de cuatro, casi cinco meses de entrenamiento. Entonces eso es difícil. Nos tuvimos que ir para San Diego sin yo mirar a mi familia. Tengo una niña de nueve años. Él tiene un niño de un año y medio. Y entonces, pues esos son los sacrificios, ¿no? Y claro que se va a mirar la diferencia, ¿no? De un campamento con mucho sacrificio y mucho enfocamiento, ¿no? Muy rápido, reflejos, bien, todo. Todo salió a la perfección y acabamos mucho más pronto de lo que pensábamos, ¿no? Ahora, José, yo me acuerdo cuando conversamos en Dallas y usted nos decía a mí y a la prensa que por ahora habían olvidado el Canelo, que el Canelo era una historia que no les interesaba, que ustedes iban a seguir peleando con todo lo que estaban en la división hasta ver qué pasaba con Canelo. Pero cuando hablamos, José, cuando hablamos no había ocurrido la pelea de Canelo contra Vibol. ¿Cuánto cambia la derrota de Vibol ante Vibol a Canelo Álvarez, José? Sí, a mí no me interesa lo que hace Canelo, no me interesa lo que hace David Murrell, lo que hace a los charlos. Lo que yo estoy enfocado es en nosotros mejorar, porque las oportunidades vienen todos los días. Entonces, como se puede dar esa pelea de Canelo, o como nunca se puede dar, no me puedo enfocar en el Canelo, no me puedo enfocar en David Murrell o Charlo o Caleb Plant. Nosotros estamos aquí para darle oportunidad a quien tenga los cojones, como dicen en muchos lugares, ¿me entiendes? No importa si tienen poquitas peleas o no tienen peleas o son campeones. Nosotros le decimos sí a todo el mundo. Aquí nosotros no estamos como otros entrenadores que dicen, oh, que no nos trae nada a la mesa, oh, no nos lleva a ningún, no tenemos nada que ganar. No, sí tenemos mucho que ganar. Para la gente que dice que no tiene nada que traer, eso son puras excusas. Nosotros aprendemos de todo el mundo, nosotros seguimos enfocándonos, nosotros seguimos agarrando experiencia y todos los peleadores son bienvenidos. Pero tengan mucho cuidado el que abra la boca, que quiera pelear, porque lo vamos a ir a buscar y al rato se van a estar escondiendo debajo de la cama, ¿sí me entiendes? Entonces, nosotros estamos dispuestos a pelear a quien sea, a todo su derrota del Canelo, pero no cambia mucho, estamos en la misma posición. Creo yo que la gente quiere ver esa pelea de Canelo y con el tiempo yo creo que Canelo se va a fastidiar de toda la gente que le pregunta, David Benavides, David Benavides, que un día se va a levantar y va a decir, quiero a David Benavides y vamos a estar listos para ese momento. Podemos hacer esa pelea en 168, 175, a donde él quiera. Y también estamos pensando en movernos tal vez a 175 en las dos categorías para pelear con el Zulo Ramírez, a B-Ball, o quien esté en esa división también. Vamos a buscar a esos otros peleadores también. Va a estar simultaneando, simultaneando. Sí, claro, claro. Hablé con David Benavides y le gustaría probar la 175. Yo creo que se siente cómodo en esas dos divisiones y por qué no, ¿no? O sea, ya que todos estos patos de mencionando a David Morrell, a Charlo, a Caleb Plan, a Canelo, que no quieren pelear, hay que buscar otros peleadores que tal vez en la 175 sí quieren pelear, ¿no? Ahora, ¿cuál te gusta más para tu hijo? Pongamos a Moreno un momentito a un lado y vamos a seguir. Mucha gente, casi 400 personas, sigan dándole like. Por favor, José Benavides Sr. con nosotros, denle like al video y suscríbanse. Siempre es un placer tener a un amigo de la casa. No, no, para mí no hay ningún favorito. Charlo Plan, ¿cuál te gusta más? No, ninguno, el que tenga más huevos, el que tenga más huevos y quiera tomar la pelea, pronto ya no hay diferencia. Las dos peleas son peleas difíciles. Todos estos peleadores son peleas difíciles con esos guantes chiquitos y arriba del ring, todas son difíciles. No importa, el que tenga más huevos y quiera tomar la pelea, ahí estamos, con el que quiera arriesgar y quiera atreverse ahí nosotros no nos importa quién sea. Oye, José, y todos sabemos y yo se lo decía Eduardo después de haber participado en la conferencia de prensa hablar con ustedes y yo decía oye, lo que ha madurado David Benavides se ve otra persona como habla, se ve otra persona como se comporta y todos sabemos que David tuvo una primera etapa cuando fue campeón pero fue inexperto, fue campeón pero fue inmaduro. ¿Qué cambió en David Benavides? Muchas veces todas esas cosas que pasan en nuestra vida si no aprendes de los errores si no cometes errores no aprendes y no maduras. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que no me arrepiento, no nos avergonzamos de nada que ha pasado en el pasado. Creo yo que eso nos sirvió en una temprana edad para aprender madurar más rápido y reconocer que perdió mucho dinero, perdió muchas oportunidades y creo yo que eso lo ha ayudado a madurar muchísimo entonces no es pierde es aprendizaje son experiencias que lo han llevado a madurar y yo estoy muy contento y le doy gracias a Dios Dios sabe por qué hace las cosas y creo que Dios puso eso en el camino para más tarde él no tuviera en estos problemas que ya después viene siendo un problema y no puedes no puedes no puedes cambiar tu vida o ya es demasiado tarde entonces pudimos cachar todo esto al principio y ahora creo yo que estamos en una posición donde este muchacho está súper enfocado con mucha hambre con muy maduro entonces eso eso es buenísimo buenísimo en nuestro lado en mi opinión eso es lo mejor que nos pudo haber pasado para haber madurado y estar en este momento donde nadie lo quiere pelear y eso me hace sentir muy orgulloso porque creo yo que vamos progresando nos falta mucho pero vamos por buen camino ahora tú estabas hablando que es verdad que los boxeadores hablan pero José tú también te expresas a ti te gusta hablar con la prensa y te gusta decir tu cosa en inglés en español tú no te quedas callado tú eres también un hombre que se expresa no no a mí nunca me vas a oír ofendiendo a ninguna persona pero cuando ofenden a mis peleadores o les dicen que los van a noquear o que son son esto que son lo otro si me entiendes yo los defiendo yo voy a defender a mis peleadores como si fueran mis hijos también entonces yo no puedo permitir que nadie ofenda a mis peleadores yo no le falto el respeto a nadie yo no yo no no es mi manera de hacer eso no entonces pero eso sí les voy a decir mucho cuidado cuando se meten con Tim Benavides o con uno de mis peleadores porque van a tener problemas si me entiendes van a tener problemas porque los voy a retar y los voy a llevar que quieran a pelear si me entiendes entonces yo a mí jamás me vas a oír hablando mal de un peleador que va subiendo o que está en un nivel donde se lo merecen porque han trabajado muy duro no no hay que hay que ir trabajando merecerse y llegar poco a poco ahí no es a mí que me guste a mí esto de la prensa y de todo esto de hablar no me puedo quedar callado tengo que defender mi entreguididad tengo que defender mis peleadores y tengo que darle frente a toda la gente y no esconderme de nadie ahora yo recuerdo que en ocasiones veía entrevistas por ejemplo del Canelo donde él yo no voy a decir que miraba por encima del hombro pero miraba por el retrovisor a todos los demás y cuando hablaba de Benavides de Charlo de Plan o de todo el mundo era Canelo aquí la derrota contra Vibor digamos que lo humaniza un poco ¿crees tú que esta derrota de Vibor lo acerca a la división y si va a una revancha ¿tú crees que tiene chance alguno el Canelo de vencer a Vibor en una revancha José? yo no creo que tiene chance de ganar Canelo lo que debe de hacer es olvidarse de Vibor seguir adelante en las 168 libras porque a este muchacho también se le estaba subiendo muchísimo en la cabeza ya quería pelear hasta con los super pesados ¿sí me entiendes? o sea él pensó que podía noquear a todo el mundo lo tenían engañado y muchas veces despegas los pies sobre la tierra tienes que respetar las divisiones ¿sí me entiendes? tienes que ir cuidadosamente y todo el mundo también los hizo creer a todo el mundo que podía noquear hasta el africano que era peso completo ¿sí me entiendes? o sea a Macabú a Macabú ¿sí me entiendes? Macabú ¿sí me entiendes? entonces creo yo que muchas veces tu mismo equipo o la gente que está alrededor te hacen pensar que eres invencible ¿no? lo pudimos ver con Vibor Vibor es un peleador buenísimo pero no es un peleador de los mejores y mira tuvo problemas en la revancha creo yo que le va a ir peor de como le fue entonces yo pienso que se debe de quedar en las 168 libras y tal vez ahí yo creo que ha hecho muchísimo el Canelo es una persona muy disciplinada una persona que va a ser difícil quebrar su récord ¿sí me entiendes? porque ha hecho muchísimo mis respetos pero yo creo que también hay límites ¿no? entonces hay que hay que saber respetar ¿no? esas divisiones también y creo yo que 175 es algo no bueno para él demasiado ahora yo te voy a decir algo lo de Morel está muy bien yo pienso yo pienso que Morel no está listo para Benavides todavía para tu hijo y pienso que la mejor pelea en 168 es David Benavides ¿tú crees que esa es la mejor en 168 o tú estás en otra cosa y no te importa y empiezan a seguir buscando peleas simplemente para seguir activo con David ¿sabes qué? se cortó un poco con la persona que me mencionaste soy David Morel que no está listo ¿quién es la persona? espérate vamos para allá vamos a cambiar aquí aquí me escuchas ahora o no sí sí te escucho ¿quién es la persona que me dijiste que es la mejor yo digo que la mejor pelea en 168 es David Morel David Morel David David es tu hijo Don Canelo ¿cómo lo ves tú? yo creo que yo creo que es una pelea buenísima con David Morel si me entiendes yo creo que al fin del día pierda quien pierda no tiene nada malo si me entiendes es una experiencia una pelea que la gente quiere ver y vamos a ver dónde está Morel vamos a ver a dónde está Benavides es una pelea buenísima una pelea pay-per-view una pelea que se pelearía por el WVA el WVC interino o sea una pelea buenísima yo sigo pensando que es una pelea buenísima creo yo en mi opinión le falta más experiencia como lo he dicho a muchas personas a David Morel pero a lo mejor estoy equivocado me puedo equivocar pero de que es una pelea buena es una pelea buenísima los dos están si la pelea si la quisieran hacer la pueden hacer porque están bajo la sombría de PBC yo te vi muy cercano con Stephen Spinoza finalmente este fue el debut de Morel en Showtime si la quisieran hacer no habría tanto problema lo que decía Samson Lekowicz es que tal vez el Consejo y la MB tienen que ponerse de acuerdo porque hay dos títulos ahí en juego como es tu relación y si nos puedes ayudar un poquito para que la gente entienda como cuando ustedes negocian con la gente de PBC como es esa relación como se mueven las cosas mira yo como te digo yo pensé que esa pelea estaba ya hecha pensé hablé con con Luis de Cuba el señor Luis de Cuba y con sus otras otras personas que están involucradas que son parte de manejadores tuvimos una buena conversación como te digo estábamos rogándole a Dios que no saliera cortado que no saliera leccionado para poder hacer la pelea entonces creo yo que aquí los títulos salen sobrando los títulos no tenemos que pelear por los títulos hay que hacer la pelea ¿me entiendes? es una pelea muy fácil de hacer aquí la cosa es yo como su manejador de David Benavides acepto la pelea David Benavides como peleador acepta la pelea ahora ya nada más tendríamos que pelear con el mero mero jefe que viene siendo el advisor Al Heyman es el que tiene la última palabra ¿no? entonces pero antes de hacer todo eso David Morrell necesita aceptar la pelea su equipo necesita aceptar la pelea porque si yo la quiero David Benavides la quiere Al Heyman la quiere y ellos no la quieren pues no se puede hacer absolutamente nada ¿no? entonces yo aquí te estoy diciendo enfrente de todo el mundo David Benavides quiere la pelea David Benavides me exigió hacer esa pelea entonces si me entiendes al fin del día ahora ya no más está de que David Morrell quiera la pelea si David quiere la pelea David Morrell quiere la pelea 100% echa la pelea ahora José se puede echar en Phoenix que ya tu hijo peleó ahí pelearon hace poco la última pelea y metieron bastante gente se puede hacer en California se puede hacer en varios lados es una pelea la hacemos en su casa la hacemos en su casa a donde él quiera la hacemos en su casa eso es lo de menos lo vamos a noquear si me entiendes eso es lo de menos nadie lo va a salvar si me entiendes y la mente tiene que pensar así creo yo que lo vamos a noquear con lo que he mirado de David Morrell lo tenemos que parar tenemos que lucir espectacular necesitamos demostrar quién es el mejor en las 168 libras para seguir avanzando creo yo que el monstruo David Benavides el Mexican Monster es el mejor que David Morrell y aquí tiene que haber knockout tenemos que parar a David Morrell entonces no importa si es en el patio de su casa a donde sea a donde sea no es ningún problema oye yo estaba viendo también a Benavides contra Lemieux y lucía tan alto lucía tan fuerte me recordó en momentos a Dimitri Vivol me recordó por el tamaño por el alcance pero creo que es un Vivol con más fuerza ¿tú crees que en este momento Benavides está listo para Vivol por la fuerza por las habilidades que tiene? te voy a decir algo que mucha gente no sabe nosotros hemos hecho hemos hecho sparring con Vivol tal vez la primera vez le duró dos rounds a David en la primera vez que porque estaba cansado fuimos regresamos una semana después le duró un round otra vez nos llamaron para hacer sparring lo tambaleó lo medio lastimó en dos rounds y ya después de ahí ya no quisieron hacer sparring con eso te digo todo si me entiendes es un gran peleador es un peleador buenísimo pero los estilos y el estilo de David Benavides con guantes grandes y con careta si lo lastimamos en con guantes grandes y con careta imagínate que pueda pasar con guantes chicos que yo no lo estoy quitando crédito es un peleador buenísimo es un peleador que tiene una derecha que pega muy duro y sabes que entonces hay que cuidar esa derecha hay que cuidar los rectos que tira él usar un poquito de ángulos irnos al cuerpo y eso eso es lo que tenemos que hacer ahora y un honor como siempre señoras y señores aquí estamos con José Benavides el papá de David Benavides el papá de José Benavides Junior ya vamos a hablar de Benavides Junior que se anunció la pelea para el 30 de julio en contra de Dani García en Nueva York es decir que hay que regresar de Guadalajara donde está y ponerse a trabajar denle like al video por favor y suscríbanse siempre es un placer tener aquí a José José pero tu hijo se ha tirado cosas en redes sociales y ha respondido con Charlo y con Germán con Caleb Plan y evidentemente Morel pero tú has salido ahora con fuerza con Morel o son ideas mías ¿por qué sales con fuerza ahora con Morel y tal vez con Plan y con Charlo estuviste más en la sombra dejando que David hablara ¿por qué sales hay algo que quieres con Morel que te odió que te molestó que no te gustó ¿hay algo ahí o no? No, no si te soy sincero a mí lo que como te digo yo hablé con David Morel mucho respeto mucho respeto a su equipo pero ahora que sale que David es su su bitch ¿no? como dice él su bitch eso para mí es falta del respeto ¿no? que lo va a hacer y que lo va a hacer su prostituta ¿no? entonces cuando él dice que lo va a noquear en un round que le va a poner una paliza o sea ya ahí es donde yo me imagínate a ti que te si tienes hijos si tienen hijos que alguien te diga eso en las redes sociales ¿cómo te vas a poner? ¿si me entiendes? o sea eso le vas a poner una paliza lo vas a noquear y que David Benavides me tiene miedo que todo esto o sea si duele ¿no? o sea y por eso te digo pero es bueno eso me da más motivación a mí para seguir entrenando echándole ganas y pues hacer la pelea como te digo aquí no tenemos peleador en este momento no tenemos peleador y si él por eso te digo si él piensa que puede pelear y pueden hacer la pelea hay que hacerla ¿para qué esperar más tiempo? ¿no? ahora yo te digo es lo que me molesta yo te digo una cosa esto te digo una cosa José y esto es mi impresión mi impresión yo creo que cuando yo leí eso de que David is my bitch creo yo que fue un publicista y yo conozco bien a David Morel y cada vez que hablamos con él él no es así pienso yo que hay alguien que ha escrito eso por él tal vez con su consentimiento tal vez con su desconocimiento pero yo conozco a David yo no creo que David sea tan falta de respeto pero te voy a decir una cosa al final haya sido David o no haya sido David Morel que yo dudo que haya sido él pero si ha sido él o no ha sido él yo creo que le da un picante y le da creo yo que a PBC una herramienta porque al final todos queremos ver la pelea José no al final queremos ver la pelea él lo dijo varias veces y si no hubiera dicho esto no tuviéramos esta entrevista que al fin del día mira aquí tenemos esta entrevista pero quiero aclarar algo mi respeto para todo su equipo de manejamiento mi respeto para Luis de Cuba es una persona que yo admiro mucho o sea ellos no tienen nada que ver en esto esto es sano todo esto si me entiendes la gente quiere drama la gente quiere esta pelea y yo nada más estoy tratando de hacer la pelea que se haga y quiero aclarar que Tim Benavides no le tiene miedo a nadie si me entiendes quiero aclarar que nosotros no nos les escondemos a nadie y si hay alguien que quiere pelear yo nomás me estoy defendiendo y quiero aclarar si me entiendes entonces pero mi respeto para su equipo mi respeto para Morrell si me entiendes es un peleador buenísimo un peleador que creo yo que si nos va a dar batalla porque tiene mucha experiencia pero no lo veo ganar con David Benavides eso es lo que pienso yo entonces yo no es que le esté faltando el respeto yo no le estoy diciendo a él que es un bitch yo no le estoy diciendo a él que le vamos a meter una paliza yo nomás te estoy diciendo lo que tenemos que hacer para progresar y seguir y poder tener esas peleas grandes con otros peleadores ahora esto si los dos están en PBC José si tú ustedes tienen a Samson Lecoviz que por cierto estuvo con nosotros la semana pasada desde Los Ásimos en Nueva York hay que hablar con Samson hay que echar a mover esto hay que hablar con los que manejan a tu hijo con Samson y con PBC si por eso te digo que nosotros al fin del día el peleador tiene que querer la pelea es una cadenita el peleador quiere la pelea el peleador habla con el manejador el manejador habla con el promotor que es Samson que es un Picasso del boxeo mis respetos una persona buenísima en lo que ha hecho entonces de ahí vamos con Al Heimer que es el advisor si me entiendes entonces todo no es porque yo nomás quiera la pelea se va a hacer la pelea yo no tengo ninguna autorización si me entiendes yo nada más tengo que llevar el mensaje de lo que dice el peleador al promotor y luego al Heimer que es el advisor si me entiendes entonces es una cadenita por eso no es como no es muy difícil de hacer la pelea mientras todos estén de acuerdo es una pelea fácil si me entiendes pero si el peleador no quiere pelear o el manejador piensa que no está listo no se va a hacer la pelea yo creo que a ver tú aquí estás públicamente diciendo que ustedes están 100% en la pelea en otras ocasiones en otras ocasiones Luis de Cuba nos ha dicho que está 100% seguro de que David está listo para la pelea caramba si asumimos en buena fe que ustedes lo quieren hay que hablarle hay que hablarle ahorita si ustedes tienen su teléfono y hay que arreglar esto en este momento para preguntarle sabes que nosotros estamos haciendo unas gestiones grandes para tener a David el viernes en vivo en el show y si no vamos a hacer el esfuerzo aquí voy a estar yo y me invitan para yo yo con mucho gusto les aclaro enfrente de él enfrente de quien sea que estamos listos si queremos esa pelea a ellos la misma invitación si nos están mirando que llamen al programa para que también digan su punto de vista si me entienden entonces se les da la oportunidad también de opinar y de ver vamos a hacer todo lo posible Eduardo para ver si podemos tirar a todo el mundo juntos claro ahora definitivamente esta pelea está tomando cierta fuerza y ya no es chisme ya no es simplemente el padre y entrenador y David Morel también hay que ver que dice Luis de Cuba también porque tenemos acceso a Luis de Cuba queremos hablar un momentico antes de regresar a tu hijo David de José José regresa a pelear ya peleó en 154 vuelve ahora es lo que hay que José para el 30 de julio si sabes que que es una pelea 50-50 una pelea buenísima un peleador donde los dos tienen la misma oportunidad los dos han estado inactivos por mucho tiempo una pelea donde dos peleadores son muy conocidos y aquí va a ganar el que se esforce más el que entrene más duro y el que de veras quiera la pelea es una pelea buenísima un peleador como te digo con mucho respeto yo soy un gran fan de Dani García y su papá con mucho respeto es un peleador buenísimo como te digo yo jamás hablaría mal de un peleador mis respetos para Dani García mis respetos para su papá y mientras ellos no digan nada yo estoy tranquilito y si nos vamos a una guerra de hablar pues también tenemos que entrarle pero hasta ahorita todo va muy bien mis respetos un buen peleador un peleador muy peligroso un peleador que nos motiva mucho para entrenar y llegar listos para julio a 30 para cómo está José José porque su hijo José Junior venía muy bien muy bien tropieza con Crawford y como que después se había ido perdiendo un poquito no ha tenido la visión la visibilidad de David por ejemplo cuál es el momento actual de José sí no la verdad José Benavides Junior ha estado entrenando desde los 5 años nunca tuvo tiempo para nunca le dio un tiempo de descanso ahora ya se casó tiene dos niñas y pues tuvo ese tiempo para ser su familia ahora yo creo que tiene una motivación bien grande para regresar y al fin del día creo yo que necesitaba ese descanso para el cuerpo y esperemos que luzca espectacular y está joven todavía y ojalá que la pierna regrese nunca va a estar 100% pero que lo deje trabajar y vamos a ver en esta pelea a ver a dónde estamos esperemos que salga bien y que salga con esa victoria y creo yo que vienen cosas grandes ahora son ideas mías y tú eres el papá de los dos y los dos han sido campeones son ideas mías cuando jovencitos José era mejor que David o no pues José Benavides como te digo empezó muy chico tuvo como 300 peleas amateres estuvo en el comité olímpico de Estados Unidos estuvo en el comité olímpico de México entonces creo yo que tuvo muchísimas peleas creo yo que David Benavides se hizo a base de puro trabajo trabajo y José Benavides tuvo mucha experiencia amater donde pudo desarrollar y aprender más ahora otro boxeador que tienes tú que viene subiendo como la espuma es el Rayo Valenzuela el que no ha visto el Rayo Valenzuela le digo vea la pelea contra el bandido Vargas para que vea la fulminante que es este muchacho cuál es el plan con Valenzuela porque está en una división muy caliente José si estamos con otro peleador que tiene mucho talentísimo creo yo mucho en él una persona muy disciplinada una persona con mucha hambre José el Rayo Valenzuela y pues ahí estamos también buscando las grandes peleas con él ha demostrado yo creo que necesita más experiencia pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos muy pronto ya lo pondremos con peleadores más peligrosos ahorita estamos tratando de pelear con el pitbull que peleó con el tanque entonces para pelear con el pitbull tenemos que pelear una pelea dos peleitas más demostrarla donde estamos y ojalá se haga un saludo para el pitbull también un peleador buenísimo un saludo para su papá también a peleadores con muchísimo talento peleadores súper peligrosos pero como te digo también o sea nosotros queremos pelear a ese tipo de peleadores peleadores peligrosos peleadores durísimos y el pitbull para mí es uno de los más peligrosos en esa división en este momento y por qué te gustaría aparte de eso que nos has dicho que es peligroso por qué te gustaría el pitbull es decir Isaac Cruz por qué ves que Valenzuela sería una guerra entre dos mexicanos que siempre llama la atención pero por qué nos puedes dar un poco más de detalles por qué te gustaría esa sí como te digo pues yo confío mucho en mi trabajo confío en la concentración del Rayo Valenzuela en este momento está muy disciplinado está muy enfocado entonces creo yo que el pitbull no es campeón el pitbull es un peleador que podríamos demostrar y nos podría colocar para pelear con un campeón mundial entonces antes de no pelear al pitbull no llegamos a nada el pitbull es un peleador donde si lo logramos convencer todo el mundo el Rayo Valenzuela se hace un superestrella y le da el derecho a pelear a cualquier peleador campeón mundial entonces no puedo decirte que quiero los campeones mundiales porque desafortunadamente no nos van a dar esa oportunidad entonces hay que trabajar por escalas entonces creo yo que estamos muy enfocados trabajando duro y ojalá que en una una o dos peleas más se nos dé esa pelea con el pitbull o tal vez con un un Rolly Romero que miramos que luce espectacular también pero esos son los tipos de peleadores que necesitamos pelear para poder subir a otro nivel si no nos vamos a quedar en ese nivel ahora hablando de eso primero que todo gracias 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 José por estar con nosotros y tu conocimiento tu experiencia para nosotros es invaluable queremos saber tu opinión porque hablando de ese peso que es el peso posiblemente más candente que hay ahora mismo vimos dos peleas la pelea de Devin Haney contra Cambosos y la pelea de Gervonta Davis contra Rolly Romero tu opinión de una y de la otra pelea por favor fue una pelea pues yo como le dije a todo el mundo Giovante es campeón mis respetos tiene mucha experiencia yo sabía que iba a terminar a Rolly porque por Rolly iba a tirar muchos tiros grandes con el tiempo se iba a cansar y el Giovante es muy listo lo iba a estudiar y poco a poco lo iba a descifrar y poder lastimar poco a poco y como fuimos mirando el primero y segundo round fueron muy difíciles de ahí se fue ajustando un poco el tanque lo fue tocando un poquito más y pasó lo que tenía que pasar porque pues Giovante es un peleador buenísimo un peleador muy peligroso que pega muy duro con mucha experiencia y pues pasó lo que tenía que pasar y en cuanto a Heine y Gamboso que te pareció te voy a ser honesto fue una pelea donde no hubo mucha acción creo yo que Heine hizo lo que tenía que hacer para ganarle a Gamboso Camposo lo quería noquear no fue el cuerpo andaba buscando un solo tiro un tiro y ya sabíamos nosotros que Heine no se iba a quedar para darle ese tiro bueno y pues para mí no creo que hubo mucha acción pero hizo lo suficiente de Heine para ganar en el caso de Valenzuela no te gustaría uno a quien le gusta hablar mucho a Ryan García a Ryan García que te dijera te podría decir de Ryan García Ryan García está en una posición ahorita donde le dan un peleador y a la semana algo pasa hasta que no pelea con 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 fortuna porque esa pelea ya se había caído todas las peleas que agarra Ryan García algo pasa y no se hace la pelea creo yo que el muchacho ahorita está en un momento donde si ha estado un poco mal o sea como él dice de 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 la mente de lo que está pasando en su vida tuvo que tomar un tiempo creo yo que que le vino la fama muy rápido entonces creo yo que deben de de llevársela un poco calmado con él a un peleador buenísimo también pero creo yo que en este momento me encantaría una pelea con el el Rayo Valenzuela porque no está en sus mejores momentos mi respeto para Ryan García un peleador buenísimo también pero en estos momentos creo que que yo que está tratando de 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 ver a dónde está ¿no? con este nuevo cambio con Joe Gusten también yo creo que está un poco desubicado entonces creo yo que necesita sentarse necesitan trabajar un poquito más más un poco más y y y es un peleador peligroso pero en este momento creo yo que que necesita sentarse ¿no? Oye Eduardo yo creo que hemos abusado mucho de ti José vamos a hacer todo el esfuerzo por tener a David acá y por invitarte cuando tengamos a David o a sus representantes para para lograr este acuerdo ayudar poner la piedrita empujar lo posible para que esta pelea porque creo que esta pelea fíjate como cambian las cosas José hace un año atrás nadie hablaba de esta pelea pero ahora yo siento cuando hablo con el fanático al menos el fanático aquí en Miami que hay un interés como nunca antes por esta pelea y no debemos dejar que este momento muera tenemos que impulsar para que esta pelea se dé en noviembre como dicen ustedes pero por encima de todo darte las gracias por haber compartido con nosotros tú no sabes lo que significa para nosotros tenerte acá no muchas gracias y quiero aclarar otra vez mi respeto para todo el equipo de Morrell nunca en ningún momento yo he querido ofender o hablar mal de ninguna persona yo nomás estoy hablando si me sacó un poquito el enojo Morrell de andar hablando todas estas cosas y si él quiere hablar pues vamos a hablar si me entiendes entonces yo lo único quiero que se haga esa pelea hay que dejar toda la habladera al lado hay que demostrar quién es el mejor noviembre diciembre David Morrell acepta la pelea saludos un saludo para todos los un saludo para toda mi gente de Cuba gracias José un abrazo gracias hablamos después gracias ahí está bueno Ebro aquí tenemos el video porque esto es importante aquí tenemos el video de Benavides y gracias a José que es parte de la familia aquí tenemos el video Ebro de Benavides José retando a a David Morrell Jr y hablando de de los huevitos de David Morrell Jr yo quiero decir algo antes del video y esto es muy importante porque lo han estado hablando voy a hablar por mí pero creo que hablo por Ebro y por el programa que hacemos nosotros de lunes a viernes y a veces en horario especial aquí podemos tener a diferentes protagonistas pero aquí no va a haber ni falta de respeto ni careo con chusmería ni invento ni mucho menos aquí puede calentarse algo eso no mal pero los que decían ya me enamoré no no esto no son otros canales que sí ni vamos no va a ser así aquí mantenemos cierta disciplina en ese aspecto para que lo tengan claro Jorge Ebro aquí le ha dicho algo Benavides a a Morel y Morel va a hablar con nosotros en algún momento y déjame decirte José Benavides lo he dicho con un respeto tremendo yo entiendo yo te voy a decir una cosa cuando yo leí eso de que no me gusta ni decir la palabra pero cuando yo leía aquel comunicado de prensa porque era un comunicado de prensa que decía yo nunca lo escuché de los labios de David pero yo creo que está bien fíjate yo creo que está bien si realmente quieren la pelea si realmente quieren la pelea tú puedes tensar la cuerda provocando a tu rival para que tu rival responda y creo que si esa frase David is my bitch si esa frase aunque no la dijo David Morel conduce a la pelea con Benavides siempre y cuando David Morel quiera la pelea está bien a mí no me gusta pero está bien pero muchas veces lo que quiero decir con esto es que muchas veces los boxeadores a veces dependen de equipos de prensa que mueven las cosas por ellos no todo el mundo nadie debe escribir nada que Canelo no está aprobado pero hay boxeadores jovencitos que a veces pertenecen a una empresa y esa empresa hace cosas para promoverlo para bien o para mal yo conozco a David y he hablado con él millones de veces ese no es David pero bueno puede ser que David en un momento en un momento buscando la pelea lo haya dicho pero yo siento que José Benavides lo ha hecho con un respeto espectacular con un respeto tremendo porque al final señores ya no hay que dudar más nada el que me diga a mí que David Morel perdón que David Benavides no quiere la pelea no sabe lo que está hablando o sea esta es la prueba la prueba definitiva Eduardo total absoluta de que el equipo de David Benavides quiere esta pelea lo había adelantado Samson Lekowicz pero había dicho bueno el único problema claro no y había dicho una cosa que es verdad la horrible política del boxeo que se mete que por cierto vi a Gilberto Mendoza con Maduro y se melaron los huesos porque yo no porque yo yo vi y esto lo digo yo vi el día que hicieron la conferencia de prensa con Ugas y el presidente de la AMB dijo no que la libertad la democracia la dictadura y bueno en fin yo lo que no digo lo que no quiero y esto lo dijo David Benavides papá de David Benavides no importa que uno sea campeón de la AMB no importa que uno sea campeón del consejo vamos a hacer esta pelea y creo que ya no hay duda alguna que al menos el equipo de Benavides lo quiere pero es que aquí hemos tenido en el show a Luis de Cuba padre que es uno de los managers de Morel y también lo ha dicho que Morel está listo y lo ha dicho no solamente para Benavides lo ha dicho para Canelo puede ser puede ser como dices tú Eduardo que David Benavides no esté realmente listo que le falte algo que le falte una puede ser Morel pero llegar a la oportunidad supongamos que es como Canelo contra Mayweather podemos decir que Canelo estaba listo para Mayweather no estaba listo pero la oportunidad tú la vas a perder la oportunidad de enfrentarte a uno de los mejores en el mundo de buscarte una bolsa que va a ser la bolsa mayor de tu carrera eso no se puede negar y yo creo que al menos hacen falta dos para bailar tango hoy hemos tenido la prueba definitiva de que uno de esos dos está listo para bailar el tango de la pelea en noviembre ahora vamos a ver si la otra mitad también a ver si la otra mitad también está lista para bailar el tango de esta pelea sigan dándole like al video ya vamos a poner señoras y señores el video del papá de Benavides que lo puso en sus redes sociales sigan dándole like al video hoy ha sido un programa espectacular está siendo un programa espectacular nos queda un poco de UFC y el tema de Ultimate Fire con Khabib y con el Kukui que a mí no me gusta mucho pero Ebro nos va a traer detalles aquí tenemos el video vamos a ver este video para leer unos mensajes y pasar a UFC esto ha sido de lujo hoy tener a José Benavides fíjame ha sido de lujo y vamos a ver si podemos tener a Morel el viernes oye mira si lo pueden ver ahí está el campeón Larry Holmes a ver si lo pueden ver caramba se ve a lo lejos Larry Holmes que estuvo aquí uno de los campeones pesados más subestimados ahí se acerca ahí se acerca ahí se acerca con la camisa clara ajá Larry Holmes señores uno de los grandes 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 campeones y de los más subestimados con Daniel Dubá mira ese es Daniel Dubá Eduardo ese es el heavyweight inglés el que peleó el que peleó con Joey Joyce una leyenda y un futuro eso es en tu casa no no eso es aquí en el embassy suite del aeropuerto impresionante Daniel Dubá impresionante tiene un físico tremendo Eduardo yo espero que es el favorito ahí lo vemos con esa leyenda que es Larry Holmes señores yo de verdad que es emocionante ver cuando uno está con los grandes del boxeo de verdad que sí totalmente bueno vamos a ver el video señoras y señores el jueves vamos a estar en Hattie Troxel regresó la mariposa Hattie Troxel empezó la mariposa ya está trabajando por no poder tú hoy nos perdimos a la mariposa hoy que estaba a esta hora allá en Hattie Troxel pero antes de leer el mensaje y pasar a UFC que fue lo que dijo José Benavides sobre Morel le habla de los huevitos a Morel yo no creo que sea una falta de respeto puedo estar equivocado yo no tengo la verdad absoluta yo me puedo equivocar no pretendo tener la verdad absoluta pero vamos a ver aquí se lo ponemos aquí estamos mencionando David Benavides ya regresó al campeonato un mensaje para David Morel que estaba hablando muchas cosas estamos listos para noviembre diciembre ojalá tenga huevitos en este negocio ojalá que de veras ir a pelear que no se eche para atrás David Morel te estamos esperando noviembre diciembre ahí está bueno está claro decir esto es un reto aquí no hay más nada que decir antes de leer algunos mensajes yo creo que esto es un reto total frontal y completo yo creo que alto claro ya no queda duda alguna a ver Eduardo lo que pasa es que uno yo siempre digo las frases que digo escrito en piedra y más en el boxeo en la UFC todavía es más fácil la UFC dice quiero esto y quiero esto y pasa o generalmente pasa pero en el boxeo son tantas las partes involucradas por eso también en el boxeo se gana más dinero porque hay más partes involucradas hay más negociación hay más variables que en el mundo de la UFC y una de esas variables lo quiere este equipo lo quiere este equipo la empresa lo busca la empresa va a la televisión etcétera etcétera son muchas cosas que tienen que ir moviendo pero a ver yo creo que en una posición de fuerza David Benavides está en una posición de fuerza por encima de Morel en términos de experiencia en términos de de permanencia en la empresa yo creo que si David Benavides tiene esa cosa y le dice al Heimon oye yo quiero esta pelea si al Heimon va a Luis de Cuba y le dice oye hay esta pelea oye va a haber dinero Eduardo va a haber dinero te garantizo que va a haber dinero el PVC siempre ha sido bastante generosa se puede acusar de todo a Heimon lo que no se puede acusar es que los que pelean en PVC al menos los campeones ganan muy buena plata muy buena plata dice David van a ver la paliza que le va a dar Benavides a Morel bueno va a ser peor que la que él le dio a Cáceres perfecto perfecto vamos a verla vamos a verla yo creo que hay que verla dice Fernando el boxeo siempre será mejor que el UFC cuando haya buenas peleas no mírelo así no lo mires así dice el Conde vikingo no quite los comentarios mando es que tengo muchos comentarios el Conde el Conde te voy a tener que regresar a Francia con esos comentarios regresa a Francia regresa a Francia Conde de Montecristo dice Sebastián si se hace la pelea en donde se haría Minnesota en Las Vegas en Minnesota no no te voy a explicar por qué no en este lugar no caben mucho claro ya por ejemplo Benavides ha demostrado que puede llegar a arenas de 20.000 personas ya lo ha demostrado yo creo que Las Vegas puede ser un buen lugar si quieren buscar un lugar neutro Las Vegas puede ser un buen lugar pero en este caso mira en este caso Haney va a Australia en este caso mira Daniel Dubois viene a pelear a Miami yo hablé con Daniel Dubois yo lo entrevisté y me dijo mira no es que yo esté loco por venir a Miami pero el campeón está aquí en Miami yo tengo que buscar el título en Miami en este caso yo creo que Benavides es campeón Morel es campeón pero digamos que el negocio de verdad estaría con Benavides y una pelea en Vegas sería muy buena porque es un territorio neutro una pelea en Arizona sería espectacular una pelea en California sería espectacular y creo que Benavides también estaría contento porque haría mucha más plata de lo que sea en Puerta ahora esa es una pelea que tendremos que ir si se da esa es una pelea grande Dios mediante Dios mediante noviembre sería noviembre es un mes muy bueno porque diciembre es un mes muerto noviembre es como el pico de la temporada noviembre es el último gran mes de boxeo el último ahí que puedes tirar eventos de hecho Canelo peleó el año pasado en noviembre después de no pelear en septiembre tenemos lo de UFC también Jordito Ebro que queríamos analizar contigo y es lo del lo del Ultimate Fighter ¿no? que se lo mencionaron también a a Dena White dijo que era posible te gusta a ti el Ultimate Fighter perdón esta no es bueno hablando del UFC 275 ya vamos a hablar de que se vieron las caras pero en el caso del Ultimate Fighter ¿te gusta que seas cabiz con el Cucuy y que no vayan a pelear al final Ebro? no me gusta con que se vayan las caras con que hagan el show y que después al final hagan una pelea pero una pelea exhibición una pelea que no cuenten récord una pelea que caramba este programa de Ultimate Fighter viene muriendo viene decayendo en los ratings ya no es lo mismo ahora mismo está pasando el de Juliana Peña contra La Leona Núñez no creo que esté pasando nada al otro mundo yo creo que un Ultimate Fighter entre entre Cabiz y Tony sería espectacular mira si lo puedes ver ahí el el gran Daniel Dugua ahí está Daniel Dugua bueno yo creo que una pelea entre Cabiz cerrando un programa esto de Ultimate Fighter sería espectacular Eduardo el rating el rating que van a generar estos dos por el morbo que hay porque estuvieron para pelear en cinco ocasiones pero se cayó la pelea porque realmente hay una una incomodidad entre ambos porque yo estuve al menos en dos conferencias de prensa de ellos y se tiraron los cinturones aquello fue muy grande y luego lo que digo yo es el contraste de las personalidades un Cabiz que habla mucho que perdón que no habla mucho pero que dice cosas fuertes un Cabiz que viene del mundo musulmán del mundo conservador del mundo de la lucha y un Tony Ferguson que viene de este mundo americano que que no se contiene que dice muchas cosas yo tú te imaginas semana por semana estos personajes guiando a guerreros jóvenes los consejos las desde el punto de vista pero perdería la esencia tú estás muy romántico con una pelea de exhibición ¿cómo andas? está muy romántico de una pelea de exhibición pero esto es para pelear al final ese es el concepto del programa a ver hay que pelear al final y si no pelean ¿qué podemos ganar? es decir habría que ver uno nunca sabe al final es que es imposible primero primero para que la pelea sea oficial tienen que estar en la usada tienen que estar seis meses probándose todo el cuento ese no va a pasar Eduardo si pueden hacer una pelea especial si pueden hacer un entertainment una extravaganza oye y venden un pay per view que tú no te imaginas aunque no cuenten el récord fíjate una pelea que no va a estar sancionada por ninguna comisión es algo interno de la UFC pero tú dices esto te lo inventaste tú no a ver a ver a ver a ver no 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 a ver no esto es una esto se comenta se comenta en el mundillo de la UFC se comenta pero esto no esto no se comenta por ningún jefe de la UFC esto no se comenta por ninguna ningún funcionario no 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 a ver lo que a mí me han dicho es que a Dena Guay que ya lo dijo pero a Dena Guay la idea le viene intrigando 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 lo que yo lo que dijo Khabib aquí en Eagle que yo si lo escuché de sus labios es que él quiere hacer eso él le aceptó el reto el que empezó con tono fue Tony Ferguson y Tony Ferguson lo invita y Khabib le dice oye me parece bien porque para Khabib también es bueno Khabib está de coach allá en American Kid Boxing Academy está de coach es el segundo de Javier Méndez y él ha desarrollado un estilo de coach increíble trabaja mucho con Makachev por ejemplo trabaja mucho con Makachev con su sobrino con Umbarno Magomedov que te puedo decir la cantidad de las estanillas que están ahí pero yo también como dice Dena Guay si tú me dices a mí que hay un The Ultimate Fighter con Khabib y con Tony yo lo veo pero lo veo por encima de cualquier cosa y para la empresa sería un valor añadido Eduardo de un producto que viene disminuyendo de un producto que en algún momento incluso salvó a la empresa pero que ya no es lo que era antes ¿por qué? porque ya las grandes personalidades han ido pasando hay que decirlo así y esto es preocupante también para la empresa por ejemplo se propuso un The Ultimate Fighter entre Colby Covington y Jorge Magdal pero se dieron cuenta lo que pasó es esto Eduardo se dieron cuenta que si ponían a Jorge y a Colby a ser The Ultimate Fighter la bronca iban a acabar con los estudios de televisión iban a acabar con los estudios de televisión entonces no se da no se da The Ultimate Fighter porque se dan cuenta que hay un peligro potencial y mira lo que pasó después en la calle mira lo que pasó después en la calle regresando a la a la pelea de este fin de semana a la pelea principal fíjate que me di cuenta ayer que he estado toda la semana básicamente diciendo que Tailandia es Singapur y ayer es Singapur y yo Tailandia Tailandia es una pelea que la gente la ha tomado con todo sentido en tus redes que la gente está con Prochaska porque también está Valentina defendiendo con Tailandia está la chica china yo te voy a decir una cosa yo lo que más siento tú sientes que es una cartelera que la estamos viviendo o es una cartelera bisagra entre la anterior y la que viene ahora el 2 de julio que si es grande en el sentido que va a ser en Las Vegas va a estar la feria vamos a estar nosotros ahí ¿cómo tú lo ves esta cartelera? yo creo que tal vez no he tenido la fuerza de otras carteleras pero ya va cobrando un nivel y siento que la pelea que más interés despierta es la de Chechenko contra la china Sean Weigley tú sientes la gente hablando de Giovanna 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 se fue con 4 maestros de American Talk Team para allá para Singapur la pelea de Giovanna contra Sean fue tan buena pero tan buena la gente espera algo similar o algo mejor todavía y creo que es la pelea como digo yo es la pelea calzo Eduardo es la pelea que calza el pay per view es como la pelea de Justin Gage contra Michael Chandler hay dos peleas de título mundial pero hay una tercera pelea grande la tercera ojo Eduardo ojo que hay un hay un rumor que va creciendo hay un rumor que va creciendo de Justin Pudriel contra Justin Gage y la revancha para agosto pero 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 un rumor es un rumor pero sería otra pelea que no es por título del mundo pero que calzaría levantaría cualquier pay per view Eduardo entonces yo creo que hay mucho interés con Giovanna y Sean ahora yo sé que la gente cuando venga esta pelea la gente le va a poner mucho interés porque por el choque de estilos por el choque de personalidades por lo que lo que ha significado Glover Teixeira para tantas y tanta gente yo creo Eduardo que sin duda alguna vamos a ver un gran choque un gran choque entre un maestro del grappling con fuerza y un prodigio del striking de esa de esa dicotomía va a salir el nuevo campeón de el nuevo no o el mismo campeón quien sabe de las 205 libras totalmente que le den like al video Jorge Ebro muchos like hoy ha sido un buen día gracias a José Benavides el señor que estuvo con nosotros los que estén llegando ahora y quieren ver el video esperen que se acabe y lo echan para atrás denle like al video Ebro que se suscriban jueves estamos en Hattie Troxelles y estamos haciendo las gestiones para que Morel esté con nosotros recuerden podemos tenerlo en vivo pero esto no va a ser una chusmería ni va a ser todo eso que le gusta a mucha gente que empieza a gritar oye ponlos de frente el careo no 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 con calma aquí se dicen las cosas los presentamos y sobre todo lo que queremos que se haga la pelea que es donde se tiene que hablar mayormente pero que tengan eso claro antes de empezar a seguir gritando y volviéndose loco Ebro exactamente Eduardo yo pienso que que lo que tenemos que hacer es apoyar esta pelea lo que queremos que hacer es hacer que esta pelea se haga por el bien de todo el mundo a mí no me interesa ahora mismo te lo digo sinceramente no me interesa que David esté listo o no listo para Benavides yo creo que si la pelea se presenta hay que tomarla hay que aprovecharla porque tú no sabes después qué es lo que pueda pasar en la vida tú no sabes después caramba ayer estaba viendo una foto que puso Erislandi Lara de Paul William y Erislandi Lara decía ay señores aprovechen la vida es muy corta porque está Paul William en una silla de ruedas todo el mundo sabe que se quedó y entonces primero es el respeto segundo es decir sabes qué vamos a vivir cada día intensamente porque quién sabe lo que pase vuelvo y repito si la pelea se presenta si Pivi sí la quiere si la quiere David Benavides y si la quiere David Morel y se hace la pelea hay que tomarla que después le ven le ganen por paliza que después él pueda ganar que después la pelea que empate lo que sea ya son otros 20 pesos es una historia diferente que algún día vamos a analizar pero esa pelea como dicen las puertas de la fortuna se abren a veces una vez en la vida y hay que pasar por ellas cuando se abra unos mensajitos respóndenlos al final dice Black Mamba ¿por qué no invitan a Amador? el pinche ponche dice Amador grande como el Madrid yo soy el Zacatepec dice José Rodríguez saludos cordiales adelante siempre con el buen trabajo dice Carlos saludos a todos mi like fue el 297 ¿cómo es? los deditos para arriba denle like al video señoras y señores y suscríbanse Hidalgo dice Benavides tumba la carrera de Morel no eres buena idea too early in career dice Rogelio suerte a los dos voy Benavides hueso duro de Robert dice Alex Amador versus Vikingo versus Pilates eso sí vende y el Lolo Blundo dice saludos Ebro y Vikingo Ebro que le den like al video que se suscriban gracias otra vez a José Benavides pero sobre todo gracias a toda esa gente que ha estado ahí estamos esperando a Morel y creo que lo vamos a tener en los próximos días Ebro seguro que sí suerte a todos gracias y nada deditos deditos mañana estamos los camiones gracias a todos gracias a todos gracias a todos